¡Suscríbete al canal! Nada, que hace una hora que estoy hablando sola. Estoy confundida, Griselda. Ay, bebé, pero bueno, vos no te tenés que preocupar por lo del boxeo porque vos tenés que seguir entrenando, ¿entendés? Y bueno, cuando encuentres algo que te guste más... No es con el boxeo. Estoy confundido con lo que siento por vos. ¡Suscríbete al canal! 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 Danilo Bryan me vas a hacer enojar hoy Respetar tus ancestros ¿O no conoces el árbol genealógico de los Picolotto? ¿No sabés el conde de Picolotto cercano a los Medici que vivían en Firenze? Por favor, si hay alguien en esta casa que tiene autoridad para no hacer nada Para estar tirado en una cama mirando el techo Soy yo, ¿por qué te pensás que tu padre me trata como una reina? Y me da todos los gustos A cambio de sexo Me lo dijo, que te pide cosas y... ¿Es verdad? ¿Te pusiste color? ¿Te gusta? Bájame Bueno, después te voy a explicar Estas son cosas ya del matrimonio en sí Ay, espacios Eh, pará, despacito, despacito Ay, acompáñame a la cámara Sí, tranquila, no pasa nada Ay, te juro que no aguanto más, eh No aguanto más Ay, te duro mucho Un poquito Un poquito Escúchame, yo te digo una cosa No Si esto sigue así, yo Me voy a operar y listo, y se acabó, eh No, no, no No, no piense, va a salir todo bien Sí, va a salir todo bien, no piense Sí, vamos a estar bien, mi amor Sí Ay, no, no me pones un armadón ahí atrás Me duele menos cuando estoy así, más como incorporo Ah Ah, está mejor ahí, está mejor Ahí está mejor Ahí está mejor No queda, no queda despacito, no te enteres Sí Mi amor, quédate conmigo, no me dejes No, es que voy a comprar los remedios a la farmacia que te pidieron ¿Eh? ¿Dale? Bueno, pero no, no tardes mucho No, cinco minutos y vuelvo, ¿vale? Dale No te vayas con la mochila, te iba a decir Mirá, Fede, yo quería hablar con vos porque me enteré de todo ¿De qué? Pía me dijo que mientras estabas conmigo también salías con ella No, no se te ocurra negarlo, sé que es así Sí Perdóname, loca, pero ella me buscó, ¿qué querés que haga? Sí, sí, también me dijo eso, estuvo pésimo, pero ¿vos qué? Te lavás las manos Pero, loca, escúchame, vos sabés que yo hablé con ella, vos sabés cómo son estas cosas, ¿entendés? Escuchame, vení ¿Vos sabés que hablé con ella, que le dije que yo estaba enamorado de vos, que quería estar con vos, que no iba a pasar más nada con ella? No me alcanza, no me alcanza Cuando sepas respetar a una persona vas a ser un hombre o por lo menos el que me gustaría que fueras Mirá, creo que por un tiempo largo seguro que no nos vamos a ver, así que chau, suerte, no sé Este bajito compra cualquier cosa, lo que es lo que es Ah, ahí mirá, compra una para la cabeza en vez de para la mano Sí, bueno, qué onda Sí, ¿hablaste con la taitona? Sí, hablé ¿Qué te dijo? ¿Manda la mierda? Sí, qué te parece, se tiene razón ¿Cómo no me va a mandar a la mierda? Bueno, pero y vos también, si no te decidís, ¿deja qué onda? No, no, yo me decidí, loco, traté, hablé con Giselda hace un rato ¿Y qué te dijo? ¿Qué me dijo? Todo más, loco, le digo Yo le digo, loco, mirá Quiero un tiempo Sí De repente le agarro un dolor acá, acá abajo, ¿entendés? Viste donde a ella le duele que yo te conté? Sí, sí, sí Bueno, entendés que casi se muere Uh, loco, ¿en serio? Sí Sí, 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 mejor Es más, Camila me rompe para que la deje En vez de entenderme que está enferma, que yo no puedo dejarla en este momento Es más, fuimos al médico y el médico nos tiró una punta que lo que tiene puede ser grave ¿El médico te dijo eso? Sí Sí, yo no la puedo dejar a Giselda en este momento Sería una guachada, ¿me entendés? Esta vez es así, negro Todo está con ella Yo sí